Música Ay, que bonitos fuegos artificiales, contaminando más el pobre planeta que de por sí ya se lo está llevando la... ¡Holis! ¿Eh? ¿Qué onda mi Ellie? ¿Qué haces aquí solita, eh? Pues aquí, contemplando con mis ojos las luces destellantes que brillan en el hermoso cielo oscuro de la noche ¿Sabes qué tengo en común con eso? Que yo también quiero contemplarte, pero en lo oscurito, mi amor, y ver lucecitas contigo Ay, no te hagas, no te hagas, no pongas esa carita que tú también quieres, ¿pa' qué te haces? Pero bueno, me sigo preguntando, ¿cuándo te vas a dejar de fresear? Cuando King se le declara a la grandota Grandota se me hace cuando pienso en ti, mi amor Ok, creo que es el momento perfecto para declararme y decirle lo que siento Ay, ¿escuchaste eso, King? Es el señor de los elotes, tengo que alcanzarlo, ahorita vengo Espera, Diana Vamos, no te quedes callado, tonto, dile algo antes de que se vaya, dile ¿Me compras uno a mí también? Claro, te lo compraré sin chile como te gusta Jejeje, gracias Ah, chile, 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 eso es lo que me falta para decirle las cosas, soy un cobarde, no Entonces, ¿qué, mi Eli? ¿Tú también quieres un elote? Aquí tengo uno bien picante y sabrosote Hola, ¿hay alguien? Santa madre, se ve que estuvo buena la peda de anoche Me siento bien crudo, tan crudo como la realidad de que vivo en Latinoamérica, por dos Buenos días, veo que tú eres el único que está bien y que no ha vomitado toda la taberna Ay, perdón, Elizabeth, ese fui yo que dejó todo tapizado Esas pinches sobras combinadas con caguamas que me traigo anoche fue una mala combinación Pero tranquila que ahorita me lo traigo todo de nuevo como en la fiesta de Lady, súper pedota, por cierto Cállalo de cerdo si te lo tomas en serio, ¿no? Pues claro, morra, soy un cerdo decente, pero no un puerco como el Meliodas ¿Como Meliodas? Simona la mona Capita, ¿no cree que es muy temprano para andar con esas cosas? ¿Con cuáles? ¿Con estas? Si sigues de esa forma, tarde o temprano lo van a cancelar y funar, Capi No le des ideas a las F ¿Las F? Sí, las F.E. ¿Las F.E. Fire Emblem? Ay, ¿sabes qué? Olvídalo Bueno, como sea, el remedio perfecto para quitarse la borrachera y la cruda es con unos tacos Pero solamente tenemos tortillas, ¿de dónde vamos a sacar la carne? Pues ¿de dónde más? De nuestro querido amiguito Chale, 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 vete a la verga, Meliodas ¿Ya me quieres hacer carnitas, sujete? Ay, no te agüites, Jocas, paro pa'l barrio hoy por nosotros, mañana por ti Pero si me comes, ya no habrá mañana para mí, cabrón Un alma por otra alma, cerdito, o sea, mi estómago ¡Jódete, güey! Creo que no es buena idea, Meliodas Bueno, ni modo Oigan, amigos, si alguno de ustedes quiere desayunar, uno se lo va a tener que mochar ¿Qué? ¡No dejaré que nadie me moche! ¡Espera, no te vayas! Uy, yo estaba hablando de que alguien se moche el desayuno, o sea, que nos invite y pague, no de que nos íbamos a mochar al cerdo, ¿no manches? Eso te pasa por no especificar, ahora tenemos que buscar a Hulk Pues que se haga la machaca y vamos a buscarlo, a ver, ¿quién jala? Yo, yo jalo Yo, yo también Ja, ja, yo a veces me la jalo Señorita Elizabeth, hoy luce muy hermosa ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Mariposa? Ah, que son asombrosas Ah, sí, son muy bonitas, ¿verdad? Tan bonitas como usted, princesa ¿Eh? Se necesita un par de bolas tamaño sandías Es mucha locura y ganas de morir para coquetearle a Miel y Bebé delante de mí, perro ¡Sí te pasaste de lanza, chapulín! ¿Eh? ¿El cerdo? ¡Ven acá! ¡No me van a hacer chuleta! ¡Primero muerto! Hablando de chuletas, ya se me antojó una ¡Ay, eres un sucio, meliodas! ¡No, ese es otro güey! ¡Guarquita valiente! ¿Dónde estás? ¡Te queremos, compadre! ¿Ya viste cómo estoy de mamadísimo, Diana? ¿Y de qué te sirve si la tienes pequeñita? ¡Ay, perdón! Me refiero a que la tiene pequeña como el Kiki ¡Ay, no, esperen! O sea, me refiero a los músculos que son pequeños y... ¡Ay, tampoco quería decir eso! ¡Yo mejor me callo! Creo que nos funó a ambos bien bonito Y sin boleto de regreso, compa ¡Eso les pasa por ser un par de lentos! ¡Les mostraré cómo lo harían servido como yo! ¡Ay, qué rico! Tranquil, tranquila, Diana, yo te ayudaré ¡Aquí vamos! ¡Ay, cómo te odio, chico mariposa! ¡Atrápenme si pueden! ¡Valió la pena! Ya estarás contento del cagadero que hiciste, ¿verdad? ¡Agui, güey! ¡Nomás me faltó rayarte las paredes de tu bar y romperte los platos de la cocina, canijo! ¡Ah, qué puerquito tan loco! Queriendo bañar a medio mundo como yo ¡Hey, Banamets! Que no se te olvide que tenemos un pendiente tú y yo, ¿eh? ¿Irnos de juerga con las morras que viven en Leones? ¡No! ¡A la bestia! No me acordaba de ese pendiente y también tenemos que ir ¡Ay, no invita, malditos! Vale, vale, no hay pedo Tú estás chiquito, güey No se aceptan menores de edad Pero si soy yo un pecado, capital y tengo más de 700 años Igual estás chiquito ¿Sí o no, Diana? ¿Verdad que estás chiquito? ¡Pues no me la ha dejado ver! ¡Así que no lo sé! Espera, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, está bien, capitán Nos vemos en el monte y allí nos arreglamos No es secreto en la montaña, ¿eh? Así que prepárate porque iré con todo ¿Está bien? Simón ¡Fierro, pues! Brinquito, brinquito, brinquito Capitán ¿Sí? Dime ¿Qué pasaban? Cuando me dijiste que vendrías con todo no pensé que te referías literalmente a todos Pues sí, güey Por eso te dije que con todos así habrá testigos de cómo te meto una putiza por no haberme pagado la apuesta Pero si yo gané la apuesta te dije que el Eremica iba a ser canon y así pasó No Lo que pasó fue que la choza le besó la cabeza mochada y eso no cuenta como Eremica Pero lo besó y eso automáticamente lo hace canon Ah, o sea que si yo beso la cabeza dejó cuando me lo esté comiendo asadito es porque lo amo y lo hago oficial No digas mamadas, Van ¡Dejen de tomarme como ejemplo, culeros! Ya basta Vamos a pelear Meliodas, no lo hagas Él es tu amigo Perdóname, Eli Pero en esta situación yo no tengo amigos solo conocidos Oye ¿Y yo qué, capitán? ¿Estoy pintado? ¿Qué? ¿Acaso no soy tu amigo? Tú no cuentas, chico mariposa Tú eres como mi mascota Jódete, perro Aquí vamos ¡Toma! 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 ¡Ay! ¡Me dolió! ¡Ayúdame! ¡Van a matar a mi Meliodas! Chale, chale, chale Espérate, espérate Todavía no me muero Estoy vivito y coleando, mi amor ¡Mírame! ¡Oh! ¡Pégale con la silla, Van! ¡Se lo merece! ¡Que viva la repica 100% canon! Mira, mira, mira Mejor cállate, Diana González Carrillo De las Fuentes Tú no digas nada Que ni siquiera puedes hacer canon Lo tuyo con Kim en esta serie ¿Qué? ¡Híjole! Eso fue un golpe bajo Pero tiene razón ¡Cuidado! ¡Toma, capi! ¡Ay! 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 Están masacrando a mi muchacho Tranquila, Eli Si te sirve de consuelo Recuerda que el capitán Es inmortal como Chabela Así que nadie ni nada Lo puede matar Es verdad ¡Gracias! Ah, qué bonita amistad Tienen las chicas Yo también quisiera una así Yo también quiero Una viejota como Diana ¡Oye! ¿Por qué estás viendo A mi grandota Con ojos de lujuria, eh? Porque les pregunté A mis bolas Y dijeron que Simón ¿Eh? ¿Qué pasa con esos dos? Acabaré contigo Con el troco de las castañas Mi cabecita ¡Meliodas! Si ganas y derrotas a Van Ya sabes lo que te puedo dar ¡Santa cachucha! Pero primero tienes que hacerlo bien Baja más el pecho Y sube más la espalda Prepárate, Van Porque en este momento Te voy a acabar Ya que en la noche También voy a acabar Pero a mi Eli Ah, sí Olvidas que... Soy Van El zorro pecado De las bañadas, compa ¡Me la pelas, perro! Ay, me dolió. ¿Quién ganó? La amistad, compa. Esa fue la que ganó. Bueno, lo dejamos en empate. A ver si entendí. Dices que el erémica jamás será canon, pero en cambio piensas que el cachaco sí lo es. ¡Exactamente, Merlin! ¡La mejor pareja de todos los animes! ¡Jalas o no jalas al chip! Yo digo que estás enfermo de la cabeza si te gusta algo así. Sí, 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 sí. A la chingada, pues. ¿Entonces qué? Ok, está bien. Acepto la apuesta. Si el cachaco se hace oficial, me vestiré como una de tus meseras en el sombrero de jabalí. ¡Uy! ¡Ya me lo imaginé! Contigo voy a hacer muchos billetes, tantos billetes como la chorizo de la novia rentada. Te encanta hacer auto-spam, ¿verdad? No, pero es lo mínimo que merezco después de la chinga de editar esta parodia. Buen punto. Pero eso no tiene nada que ver ahora. Pero ¿sabes qué? Tú ganas. Te ayudaré sin hacer esa tonta apuesta. Imagina que te das un beso con el Escanor, ¿verdad? Que eso no lo hace oficial ni canon. Muy pronto lo sabrás. ¡Uy! ¿Ya vieron a la nueva mesera? ¿Eh? ¡Uy! Soy un perro bajadero que no tiene educación. Así que quiero estar contigo, mi amor. Vente para acá y te muerto el lugar. ¡Ya trabajé mucho! Es hora de mi descanso. ¿Qué? ¿Pero si solamente has trabajado cinco minutos desde que llegaste? Es mucho para mí. ¡Adiós! Ja, típica millennial. Bueno, amigos, espero que les haya gustado esta parodia. Recuerden que pronto nos vemos en la tercera temporada resumida de los Nanatsu Capitales. Ya deja tu pinche spam, capitán. ¿Qué, güey? ¿Tienes algún problema? ¿Quieres pelear? Pues órale, vente, perro. ¡Ah! ¡Suicida! ¡Ah! ¡Toma, güey! ¡Toma, toma! ¡Perdón, güey! ¡Ah! ¡Ya la muerdo! ¡Ah! ¡Muérdelo! ¡Ya voy a morir! ¡Muérdeme! ¡Yo no tengo nada, bebé! ¡Toma, capitán! ¡No me muerdas la retaguardia! ¡Perdón, Eli, bebé!